bienvenidos a tu canal el nuevo el salvador muchas gracias a todas esas personas que siempre están pendientes de mi canal gracias por todos sus likes gracias por estar siempre aquí suscribiéndose y compartiendo mis vídeos me ayudan bastante muchas muchas gracias y si señores nuestro presidente como pueden ver google en el salvador lo lo acaba de tuitear hoy por bueno ayer en la noche la embajada de eeuu asistió a la inauguración de las oficinas de google en san salvador es un placer ver cómo más empresas estadounidenses confían en el potencial de los salvadoreños mira cuando cuando nosotros íbamos a ver esto google en español la cuenta oficial de google en español pone hola el salvador nos emociona anunciar la apertura de una nueva oficina en san salvador estamos entusiasmados de ser parte de este viaje y contribuir a la transformación digital del país y la cuenta en inglés dice today we opening a new office in el salvador as a part of collaboration to support the country digital digital transformation including la modernización y el movimiento de los gobiernos mira acá está vamos a escuchar aquí acá bueno creo que esto es un ejemplo de que el salvador ya no es el mismo país que era antes como podemos ver este hermoso edificio ahora con el rótulo de google ahí arriba es una muestra de que no es el mismo el salvador por supuesto que no estamos en donde queremos falta muchísimo para llegar ahí probablemente no lo veamos en este gobierno pero sí sabemos que vamos en el camino hacia tener el país que todos queremos y las transformaciones que se están viviendo en el salvador son tan reales que ya no sólo lo ven los salvadoreños que es para nosotros lo más importante pero ahora también lo están viendo afuera están viendo los inversionistas lo están viendo compañías de las top en el mundo no sólo en el rubro tecnológico como google sino en el rubro total porque google no sólo es una compañía top en tecnología sino que es una compañía top punto y este es un hoy este día estamos inaugurando las oficinas de google en el salvador digamos la presencia física más importante o la base de operaciones de google en el salvador pero ya hemos estado trabajando en algunas cosas como por ejemplo todos los estudiantes en nuestro país todos no hay un tan solo niño en ningún cantón y ningún caserío en todo el salvador que no tenga un dispositivo con google classroom y eso es algo que no sé si habrá otro país en el mundo tal vez lo haya no lo sé pero para el salvador ese es un gran paso en la digitalización y en la mejora de la educación de nuestros niños no importa el caserío no importa el cantón todos los estudiantes y todos los maestros están ya trabajando con google classroom y eso va a ser mejorado con nuevos dispositivos con el sistema os con el google workspace con google workspace plus en fin vamos a ir mejorando el sistema educativo y lo vamos a llevar desde donde lo encontramos que era básicamente en el abandono hasta donde lo queremos llevar que sea uno de los mejores sistemas educativos del mundo pero obviamente eso no es fácil no es tan rápido y requiere de muchos aliados como en el caso de google que tiene la tecnología que pues obviamente nosotros necesitamos para llevar a nuestra niñez igual en salud bueno continuamos señores esta mañana ya les había traído la noticia de que norman quijano iba a ser enjuiciado le iban a poner completamente ya la sentencia y es correcto señores esta mañana el ex diputado norman quijano ha recibido una condena de 13 años y 4 meses de cárcel por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas la condena ha sido impuesta por la cámara segundo de lo penal de san salvador quien también lo ha inhabilitado para ejercer el cargo que tiene actualmente o sea ya no es diputado al parlase no puede ejercerlo y le han pegado 13 años y 14 meses vamos a escuchar el fallo por parte de la cámara segundo de la penal de acá de san salvador en contra del imputado norman quijano los magistrados han sido puntuales hoy en este día se limitaron a pronunciarse sobre tres aspectos fundamentales uno lo que es los hechos probados o acreditados a través del desfile probatorio dos la participación delincuencial de esta persona y los delitos o la calificación jurídica que es producto del desarrollo de la prueba que se dio en el juicio en resumen los magistrados manifestaron de que fue unánime la decisión verdad en el sentido de condenar a norman quijano por el delito de agrupaciones ilícitas bajo la figura de concurso ideal medial verdad con el delito de fraude electoral a la pena de 13 años de prisión con 4 meses hubo desfile de prueba de video de audio de prueba testimonial documental verdad que acreditan en resumen que hubo una entrega de dinero 100 mil dólares 50 a la ms y 25 mil a la 18 revolucionaria y 25 mil a la 18 sureña lo cual pues como lo manifestaron los magistrados hoy en esta mañana incidieron ya en el voto verdad que para esa oportunidad se buscaba por parte del candidato y en resumen pues estos fueron los hechos que se discutieron en esta en este proceso en este juicio y por el cual pues ha sido condenado en este momento se aprobaron fijar tarifa de la energía eléctrica y saben que lo peor opositores no apoyaron que raro con 65 votos a favor la bancada cian y los diputados aliados se emitió disposición transitoria para facultar a la dirección general de energía hidrocarburos y minas fijar la tarifa de la energía eléctrica fijarla el director afirmó que el objetivo de la medida es proteger la economía de la familia salvadoreña esta iniciativa tuvo 12 abstenciones provenientes de los diputados opositores de los partidos arena fmln en nuestro tiempo y vamos vaya porque cree que votaron que no a fijar la tarifa no tienen una excusa hombre no tienen no tienen una excusa a esto vamos a escuchar pero esta medida lo que hace es que para el 93 por ciento de los usuarios no haya ningún tipo de incremento esta medida evidencia la proporción de gobiernos por favorecer a las personas que bueno que se ven beneficiadas con este tipo de sí claramente o sea a todos nos afecta el bolsillo y obviamente el presidente está pensando en el bolsillo de toros y por eso es que toma este tipo de medidas pero esta medida lo que hace o sea dicen que están para legislar para el pueblo pero en estas ocasiones que es para la economía del pueblo no votaron no votaron estamos declarando en este momento a norma en quijan miren está llorando miren está llorando miren estamos declarando en este momento a norma en esta señora cosa que se llamaba miren la cara que hace en este momento miren miren qué te pasa a norma en quijan no hombre ya estos cobardes nos querían gobernar de verdad esto es cobarde estos cobardes que ¡Qué cobardes! Estos son los cobardes que nos querían Estamos declarando en este momento a Norman Quijano Imagínense, se vio pasar los millones hoy si voy a comprarme la vación en Miami hoy si le voy a comprar a mi amante el Ferrari hoy si me compro la Tacoma no hombre no hombre bueno si es el movimiento movil había puesto hace 20 horas puso otra muerte en manos de el régimen una vida sacrificada para lo cual no habrá justicia Kevin Soriano un muchacho muy responsable con su muchacha su niña queda sin su papá hoy se los entregaron muerto lo asesinaron en la cárcel de Mariona bueno no quiero decir que está bien que lo hayan que lo hayan este pasado a mejor vida pero si quiero decir que un muchacho responsable después de las investigaciones que se ha hecho este es un movimiento que está en contra del régimen de sección porque ellos dicen que Nayib y el régimen se llevan mucha gente inocente por gusto pues miren tres doritos después de la investigación el muchacho aparece acá como lo pueden ver no sé si lo alcanzan a ver no no lo alcanzan a ver aparece aquí miren lo pueden ver aparece ahí y aquí es donde dice que lo habían arrestado aquí es él está por acá de blanco pueden ver y como vemos la noticia dice arrestan a tres sujetos con drogas en el desvío de San Vicente y ahí está el joven que lo habían arrestado traficando ilícitos por otro lado señores miren capturamos a los tres sujetos que aparecen en un video en redes sociales intimidando a varias personas amenazando con comunicarse con otro pandillero en el barrio de la victoria de Ciudad Delgado se trata de Anderson Alexander Reynosa Pineda de 20 años de edad José Enrique Hernández Cabrera de 20 Kevin Gerardo Ordóñez Rivera de 18 los tres sujetos son residentes de San Pedro Puxtla Iguamaigo Guaymango o Aguachapán sin embargo trataban de ocultarse de la justicia en Ciudad Delgado reconocemos reconocemos el valor y la confianza de la ciudadanía para denunciar sepan que su policía actuará inmediato y no permitirá que ningún pandillero afecte la tranquilidad y aquí vamos a ver el video en 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 el video lástima que está así de lado ustedes pongan la cabeza así como yo para que lo puedan ver bien en el video en el video ahí estamos hasta es más que mi cartera ya la dejo no, no, no no, no pero no, pero sí que lo llamo no, ahora tiene un nombre no, no no, no chino 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 no, no, no saludo carame la cartera traca 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 loroco le dicen al corredor de ahí loroco le dicen al corredor de ellos vaya señal y se vamos a hablar a los policías y tres doritos después bien bravitos bien enojaditos pero bien acurrucaditos me los tienen por andar llevándosela de marero bueno yo creo que eran marero otras personas caen traficantes de sustancias ilícitas que se conducían a bordo de moto robada para más fregar sistema novense ubicó una moto con reporte de robo mientras circulaba sobre la 29 calle poniente de san salvador la moto era conducida por rosa andrea marín y la acompañaba jonathan alejandro lópez quienes al verse acorralados chocaron con la patrulla que los intervino frente al portón poniente de la universidad de el salvador les incautaron marihuana y metanfetamina miren y miren aquí anda esta pues fueron a estrellar con la policía iban bien fumados miren es increíble que se le salga a la Claudia Ortiz lo que realmente ella defiende ya la escucharon miren miren lo que ella dice se le sale que nos seguimos oponiendo a la lucha contra el crimen que nos seguimos oponiendo a la lucha contra el crimen que nos seguimos oponiendo a la lucha contra el crimen que nos seguimos oponiendo a la lucha contra el crimen o sea ella lo dice sinceramente nos seguimos oponiendo a la lucha contra el crimen ahí bien no Claudia no lo sabía a mover, no ni nos imaginábamos que eso era lo que usted quería le valió increíble va vamos señores que también nuestra diputada Suécia Calleja ha estado ahora en entrevista con Nathan Bacchus y Suécia Calleja estaba comentando que participar en la aprobación del régimen de excepción es de las cosas que más satisfacción le ha dado como diputada escuchémosla creo que de las cosas que yo estoy más satisfecha miren el régimen de excepción ha sido una vapuleada por el régimen de excepción que hemos pasado sobre todo el primer año en donde incluso yo tuve familia que me llamó y me dijo bueno mi papá en algún momento me dijo hija que está pasando o sea porque está pero ya cuando pasó o sea toda la la mala prensa alrededor la gente alrededor de eso sin embargo el hecho de salvar vidas por tomar la decisión correcta aplicando una herramienta constitucional ilegal que teníamos a la mano que siempre la hemos tenido porque el régimen de excepción no es nuevo no es algo que nos inventamos nosotros ya estaba ahí la constitución esta es de 1983 imagínese yo ni había nacido y entonces aplicar el régimen de excepción tener el resultado que tenemos poder 25 meses después de haber tomado esa decisión poder decir y si tomamos la decisión correcta es uno de los grandes orgullos de los que yo pude ser partícipe se siente orgullosa y nosotros también estamos muy contentos que hayan tomado esa decisión ya que fue la única solución al problema a ese cáncer de las pandillas al otro lado la diputada de nuevas ideas Suecia Calleja dice aquí respondió a figuras de la oposición que criticaron decisiones tomadas en relación a las pensiones irresponsables están claro que no saben o si saben simplemente quieren generar polémica yo creo que si han de saber y quieren generar polémica pero veamos como lo dice ella arena y el FMLN quienes aprobaron la reforma de pensiones que fue la verdadera reforma fue en 1996 quienes aprobaron esa reforma fueron los que dijeron esto va ellos sabían que esto iba a quebrar Chile Chile que fue el que implementó por primera vez las AFPs que fue el país en donde se hizo todo el país de programa piloto de las reformas neoliberales en toda Latinoamérica Chile ya quitó las reformas las AFPs y ha regresado a un sistema mixto porque ni siquiera Chile puede regresar a un sistema público completamente porque es muy complicado quebraría básicamente el país y las pensiones entonces realmente lo que a mí me da risa es toda esta gente que dice mira yo creo incluso que las pensiones debería de ser tanto y ponen un número irresponsables porque están claros de que no de que no saben a lo que o si saben y simplemente quieren generar polémica a través de esto para tener un punto entonces aquí uno mire nosotros en este cargo que Dios me ha prestado por este momento uno tiene que entender una cosa no siempre es necesario ganar el debate para tener la razón y muchas veces usted tiene que hacer cosas que no que no tienen que que no tienen que que ser las que más le gusten a los demás las decisiones difíciles son las que mejores resultados tienen muchas veces entonces el régimen fue difícil la reforma de pensiones fue difícil ley de aguas la ley la ley general de agua esa no fue tan difícil honestamente pero pero cuánto tiempo estuvo ahí 15 años engavetada entonces que no me vengan a decir a mí y por qué no hicieron un estudio más más grande de esta ley pero si pasaron 15 años estudiándola o sea que más querían o sea cinco legislaturas para estudiar una ley esa era esa era la forma de trabajo de la que venían cuando dicen yo estoy de acuerdo con la con la pieza pero no estoy de acuerdo con la forma por favor o sea basta con leerlo así rápido para poder entender ese es tu trabajo al final es que es bien claro en las comisiones se puede ver cuando trabajan en estas cosas y ahí se se exponen las cosas que se van a aprobar en las plenarias no llegan a las comisiones y cuando llegan ahí no dicen nada se quedan callados impresionante dice la visión del presidente Bukele un experto en tecnología resalta las ventajas que las pymes pueden obtener al utilizar los servicios de Google Cloud esto le permite acceder a soporte las 24 horas del día y aprovechar todas las experiencias disponibles para mejorar el desarrollo de sus empresas gracias al liderazgo del presidente Nayib Bukele los salvadoreños ya pueden acceder a esta tecnología completamente gratis escuchemos oye para terminar muy rápido quisiera meternos después más en hablar de la nube pero alguien que nos está viendo que a lo mejor dice a ver no entiendo muy bien un ejemplo práctico de cómo una pym le serviría buscar Google Cloud algo muy simple para una pym o no importa el tamaño de la empresa tener atención a cliente que sea espectacular debe ser algo muy importante las tecnologías de inteligencia artificial de Google Cloud te permiten tener agentes conversacionales que te permiten hablar como si fuera con un como pueden ver en realidad que Google llegue a El Salvador le va a ayudar mucho a compañías grandes medianas pequeñas además como hablamos en la mañana va a ayudar mucho al sistema médico al sistema estudiantil al gobierno la saca los permisos y todo la verdad que es un paso muy importante la que dio el presidente ahora los corgojos andan llorando porque decían ay que una bicicleta le dio Google y ahora pues miren les han cerrado la boca por andar hablando de más ministra María Luisa Jallén resalta que solo en el año pasado un total de 3.341 empresas se establecieron en El Salvador entre micro pequeñas y medianas empresas las cuales el Ministerio de Economía ha apoyado para que se mantengan en el mercado y tengan asistencia técnica acceso financiamiento y garantías eso indica que El Salvador va creciendo de a poco en la economía acá está vamos a escuchar 3.341 empresas para ser exactos escuchemos también hubo un incremento muy importante y es creo que es valioso compartirlo 3.341 empresas se establecieron únicamente el año pasado y estamos hablando aquí de muchas empresas micro pequeñas medianas empresas que nosotros pues estamos apoyando de la mano y algo muy importante el trabajo que hemos hecho Ernesto es saber diferenciar los distintos sectores y los distintos tamaños de nuestras empresas porque las intervenciones que hacemos tienen que estar muy adaptadas a la realidad de nuestras empresas y me refiero por una parte al trabajo que hace con AMIPE con mucho enfoque a nuestras micro y pequeñas empresas micro negocios de subsistencia también estas pequeñas empresas nuestros artesanos un restaurante el sector turismo dándoles todo lo que necesitan con un enfoque integral para poder salir adelante me refiero a asistencia técnica mentorías y el acceso ahí está se han registrado y no solamente se han registrado han recibido apoyo gubernamental y eso es bueno eso es bueno ya que pues las pequeñas empresas a veces necesitan mucho apoyo no o no 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 no